Me voy a sentar a esperar que me entiendas Y espero que estés convencida de que ella solo es una amiga Pero sigo teniendo fe en que comprendas Que tengo mi conciencia limpia, verás que todo pasará Sé que con defectos y virtudes yo te vuelvo loca Sé que ahora me odias pero mueres por besar mi boca Sé que no he sido el mejor, sé que tal vez fue un error Sé que cuando puedas olvidar, sé que me quieres volver a amar Después que pase el temporal, cuando baje la marea Y aunque tú y aunque tú y aunque tú ya no, aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar, cuando baje la marea Cuando tengas un tiempo para pensar, puede que después me creas Siempre con defectos y virtudes yo te vuelvo loca Sé que ahora me odias pero mueres por besar mi boca Sé que no he sido el mejor, sé que tal vez fue un error Sé que cuando puedas olvidar, sé que me quieres volver a amar Después que pase el temporal, cuando baje la marea Y aunque tú y aunque tú y aunque tú ya no, aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar, cuando baje la marea Cuando tengas un tiempo para pensar, puede que después me creas Después que pase el temporal, yo sé mi nena que vas a olvidar Cuando baje la marea, te voy a dar mi vida entera Después que pase el temporal, y tú eras, y tú eras y todo va a cambiar Cuando baje la marea, pero tengo fe que me comprendas Después que pase el temporal, me voy a sentar a esperar Cuando baje la marea, a esperar, a esperar que tú me entiendas Después que pase el temporal, después que pase el temporal Cuando baje la marea, dejaré que me quieras a tu manera Después que pase el temporal, sé que con defectos y virtudes yo te vuelvo loca Cuando baje la marea, me odia pero muere por besar mi boca Después que pase el temporal, y espero que estés convencida Cuando baje la marea, y que ella es solo una vida Aunque tú y aunque tú y aunque tú ya no Súbelo el volumen Aunque tú ya no lo creas Pa' que te acuerdes de mí Aunque tú y aunque tú y aunque tú ya no Aunque tú ya no lo creas Aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no Con defectos y virtudes Aunque tú ya no lo creas Pero yo sé, yo sé, yo sé que te vuelvo loca Aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no Aunque recibe el mejor Aunque tú ya no lo creas Adornaré tu corazón de miles rosas Aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no Aunque tú ya no lo creas Aunque tú ya no lo creas Gracias.